Los cuatro temas Van a ver lo sencillo que es hacerlo Ya que lo sepan hacer Y después vemos ejemplos, ¿vale? Vale Ok, respuestas múltiples Acuérdense, ya tiene el archivo Tickets Y aquí viene el powerpoint que también lo van a tener En donde viene la función En este caso es analizar y respuesta múltiple Del archivo de tickets Ahora tickets, acuérdense Ahorita nada más viendo todos al frente, por favor Tickets Tickets, ejercicio 4 4-4 Ok, tickets 4-4-4 Ok, esta opción Que en SPSS se conoce como Respuesta múltiple Por aquí vemos antes de comer Sirve para que una persona pueda escoger Múltiples respuestas a una pregunta En este caso se preguntaba a las personas ¿Tienes boletos para el béisbol, para el básquetbol o para el fútbol? La gente puede decir Sí tengo para el básquetbol Y tal vez tengo para el béisbol Y tal vez tengo para el fútbol Entonces preguntaba ¿Tienes boletos para la sinfónica, para la ópera, para el teatro, para el ballet? Aún ejemplo en estos casos puede ser Oye, ¿tienes carro? O ¿tienes moto? O ¿tienes bicicleta? Ahí te puede decir Sí tengo carro Y sí tengo bicicleta Pero no tengo moto O tengo moto O tengo bicicleta Pero no tengo carro Entonces vaya, son las opciones Esta opción en SPSS Que se llama Analizar Y Respuestas múltiples Nos permite ahorrar muchísimo tiempo Para analizar datos De manera muy rápida ¿Cómo se hace? Ya tengo mis variables Ya las conozco Analizar Respuesta múltiple Y nos vamos a definir conjuntos de variables Acuérdense Aquí no vamos a crear una nueva variable Aquí vamos a crear un conjunto de variables ¿Cómo se hace esto? Seleccionamos las variables que queramos Agregamos el conjunto Y le tenemos que poner un nombre a este conjunto En este caso son los boletos para deportes ¿Cómo le llamamos? Boletos Deportes Ok, dicotomías Acuérdense Pueden ser de dos tipos Dicotomías O categorías Las dicotomías Es cuando tienes un valor Uno Bueno, dos valores Uno, cero Uno, dos Nueve o diez Los que ustedes quieran En este caso tenemos Ceros y unos Y SPSS nos pregunta ¿Qué dato quieres que tome como válido? En este caso queremos evaluar Canta gente Si tiene boletos Que es el valor número uno Que es el valor de sí Le damos que sí Le decimos añadir Y cuando agregamos el conjunto De respuestas múltiples Le agrega el signo de pesos Eso que quería decir Que no es una variable Sino que es un conjunto De respuestas múltiples Aquí mismo Podemos crear más O lo podemos cerrar Y si en un futuro Queremos crear Nuevas conjuntos de variables Nos vamos de nuevo A analizar ¿Qué opción era? Respuestas múltiples Y definir conjuntos de variables Esto lo podemos hacer Cuantas veces queramos Vamos a agregar Los de arte Los seleccionamos Igual Como siempre O doble clic O los pueden arrastrar Son dicotomías ¿Sí? ¿Qué valor queremos? ¿El de sí o el de no? En este caso Por el ejemplo Queremos el valor de sí Ahí tal vez Podrían estar el dato que no ¿Qué nombre le ponemos? Boletos Arte Añadir Y nos crea el otro conjunto Y el último que vimos Fue agregar Todos los tickets Todos los boletos Dicotomías ¿Sí? ¿Qué valor queremos? El de sí ¿Qué nombre le ponemos? Boletos General Los añadimos Acuérdense ¿Qué pasaba si nos equivocábamos? Nos podemos ir de nuevo a analizar Respuesta múltiple Definir conjuntos de variables Y si se estaba mal Simplemente La quitábamos Y le dábamos Cambiar Y queda guardado La agregábamos de nuevo Le damos cambiar Y ya quedaba agregado Ok, ya tenemos conjuntos de variables Esto es lo interesante de SPSS Para este tipo de datos En respuesta múltiple Ahora que tenemos por lo menos Un conjunto de variables Nos activa otras dos opciones Uno se llama Frecuencia Y otro se conoce como Tablas cruzadas Aquí vemos de frecuencias Le decimos de cual queremos Otra vez podemos hacerlas todas Al mismo tiempo Vamos a ver que hace Le decimos aceptar ¿Qué hizo? No nos las junta Únicamente las muestra Es decir En lugar de irnos A cada uno de los conjuntos de variables Lo hacemos de un solo En un solo clic digamos O lo podemos hacer de uno en uno Analizar Respuestas múltiples Frecuencias Solo boletos en general Aceptar Y eso lo demuestra Una Que es exactamente la misma Que teníamos antes No hay ninguna diferencia Y ahí vimos Qué significan estos valores Acuérdense No se lo aprenden de manera mecánica Tienen que evaluar Bueno Si tengo aquí arriba Que son 92 datos válidos Es decir 92 personas Tienen por lo menos un boleto Y 8 no tienen ninguno Entonces el 92% de las personas Ya tienen un boleto Por lo menos Y 8% No tienen ni un boleto En absoluto Abajo nos da Más descripción Cuánta gente tiene Para básquetbol 31 Que es el 18% 18% ¿De qué era esto? Del total De boletos Y este 33% ¿De qué era? El 33% De personas Del 92% Tiene boletos Para el básquetbol Fútbol 32 personas Tienen boletos Para el fútbol Este 18% ¿De qué es? Del total De todos los boletos El 18% O el 18-9% Es de fútbol El 34% ¿Qué era entonces? El 34% Del 92% Tienen boletos Ok Esta es una forma de verlo Pero ¿Qué pasa? Yo quiero saber más De estos datos ¿Qué pasa? Yo quiero saber ¿Cuántas mujeres Tienen boletos? ¿O cuántas mujeres Por rangos de edades? ¿O cuántos hombres Y mujeres por rango de edades? Para eso sirve La otra opción Que teníamos Que es Analizar Respuestas múltiples Y tablas cruzadas Aquí nos permite Cruzar Más tablas El resultado Va a ser más difícil De interpretar Pero Nos da más resultados También Vamos a ver ¿Qué hace? Tablas cruzadas ¿De qué queremos saber? Vamos a ver ¿Cuántos boletos Tenemos? En general Y nos están pidiendo Que lo describamos En cuántas mujeres Y en qué rango O por sexo Y por rango de edades Entonces Filas y columnas En filas Vamos a poner Si es masculino Y femenino Y en la edad Quiero que se lleven Columnas ¿Qué pasa si esto Está al revés? ¿Cómo podrían saberlo? ¿Cómo al revés? ¿Qué tal si en filas Hay que poner edad Y en columnas Hay que poner sexo? Hay que hacerlo Muchas veces Esa va a ser la respuesta Muchas veces No vas a ver Cuál es el resultado Que te va a dar Lo más sencillo Es hacerlo Y ver qué hace Acuérdense Esto no es mecánico Esto hay que Estar probando Ok En SPSS También Ahora Cada que aparezca El signo de interrogación Quiere decir Que faltan datos Lo bueno es que SPSS Nos dice Qué datos nos faltan Si ven Mientras haya Signos de interrogación No nos va a dejar Darle a aceptar ¿Qué opciones más tenemos? Tenemos opciones Y definir rangos ¿Dónde creen que esté Lo que nos hace falta? Vamos a ver opciones Porcentaje de cada casilla Esto es como ¿Qué les suena Porcentaje de cada casilla? ¿A qué les suena? Si de repente lo ven Nadie vio la clase ¿A qué les suena Porcentajes de cada casilla? Pues ¿Qué nos va a mostrar Porcentajes? Después Emparejar variables Entre conjuntos de respuestas ¿Alguien entiende eso? No No lo ponemos Porcentajes basados En casos o respuestas Respuestas Casos No sabemos ¿Qué significa cada uno? Valores perdidos ¿Excluir los casos Dentro de la lista? ¿O excluir los casos? ¿Queremos excluir casos ahorita? No No Acuérdense Son sus datos No hay una respuesta En el ejemplo Le puedo poner Que si los excluyamos Tal vez no se querían excluir Lo que quiero Es que jueguen con SPSS Quiero que se metan En sus casas En sus trabajos Y vean ¿Qué pasa acá? Que le ponen una variable O una opción O se la desactivan O se la activan ¿Por qué? Porque si se lo aprenden Como lo vemos en la clase Esto sirve para la clase Y sirve solo para este ejemplo El día de mañana Esto que hagan No les va a servir Para sus datos Ni para los ejemplos ¿Por qué? Porque cada uno es diferente Ok, vamos a dejarlo así Que nos muestre porcentajes Y que vean casos Ok Entonces aquí no se quitó Nada de los signos ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos opciones de Definir rangos Restablecer Cancelar Y ayuda Vamos a definir rangos A ver si es por ahí Entonces miren Definir rangos Nos dice Rangos Y estamos seleccionados En sexo ¿Qué rangos tenemos en sexo? ¿Qué opciones tenemos en sexo? En este caso Tenemos 0 y 1 Pero tal vez en sus datos Tengan 1 y 2 O 2 y 3 No importa Lo importante es que sean Números De nuevo la recomendación No pongan letras No pongan palabras Todo lo que se pueda poner Como números Siempre usa números Si ustedes me han puesto letras Aquí no les podría poner FM Porque los rangos Solo son para números Le damos continuar Y vean Ya cambió Sin embargo Todo nos parece No nos aparece El de aceptar como válido ¿Por qué? Porque Acuérdense Es porque siguen apareciendo Todavía signos de interrogación Que SPS nos dice Tienes que definir Seleccionamos Y definir rangos ¿Qué rangos tenemos En la edad? Bueno Aquí no nos va a dejar ver Aquí los rangos Que tenemos Es 1, 2 y 3 Entonces El rango es de 1 A 3 Le vamos a aceptar Ahorita les muestro Por qué es de 1 a 3 Si nos vamos a la variable De edad En este ejemplo Quien lo hizo Definió que la edad Está en 1, 2 o 3 ¿Qué significa? Que quien tiene 1 Es menor de 30 Quien tiene 2 Es de 30 a 50 Quien tiene 3 Es mayor de 50 Es por eso que nuestro rango Para escoger esta variable Fue del 1 Al 3 ¿Qué hubiera pasado Si ustedes hubieran tenido Rangos Del 0 al 10? ¿Cuáles hubieran usado? Del 0 al 10 ¿Qué paseas Tienen rangos Del 0 al 10 Y únicamente Quieren usar Los números 5, 6 y 7 ¿Qué rango usarían? Del 5 al 7 Esta es la ventaja Que nos permite Bueno, es la opción Que nos deja Aquí no nos deja Diferentes rangos No podremos coger 1, 2 y 3 Y 7, 8 y 9 Esto no nos permite SPSS Pero si nos permite Definir un rango En este caso no Porque son frecuencias Hay que tener todos los demás ¿Por qué secuenciales? Porque son A partir de histogramas Entonces son datos Que están continuos Vamos a ver ¿Qué nos arroja Este tipo de gráficas? Resumen de caso Tenemos Setenta y Ah, no Este Tabla cruzadas Aquí podemos ver ¿Cuántas mujeres? Menores de 30 años Tienen boletos De básquetbol También podemos ver ¿Cuántos hombres? Mayores de 50 años Tienen boletos Para básquetbol Y además Nos dan los porcentajes Que es lo que estamos viendo ahorita Ahorita hay que quitar los porcentajes Porque como que le mete mucho ruido a esto ¿Qué pasa si quiero quitar porcentajes? Simplemente lo hacemos de nuevo Analizar Respuesta múltiple Respuesta múltiple Tablas cruzadas Y en opciones No quiero los porcentajes Le damos a aceptar Le damos a aceptar Y ¿Qué hace? Nos vuelve a crear otra tabla Les digo Estas son un poquito más complejas de leer Pero también nos dan mucha más información Se nos dice Oye, ¿Cuántas mujeres mayores de 50 años Compraron boletos para la ópera? Ah, pues muy fácil ¿Cuántas mujeres Bueno Mayores de 50 años Buscamos ópera Y mujeres Tres mujeres Tres mujeres mayores de 50 años Compraron boletos para la ópera Ópera En ópera El total Tenemos 19 ¿Por qué se llevó a ese cuento? A ver, de 50 años 50 años Entonces, ¿Serían tres de 50 años? De ópera serían tres Ok Y tres hombres de 50 años Y el total de gente de 50 años Fue 8 Como ven Nos da mucha más información Pero al mismo tiempo Complica un poco más el leerla La pregunta otra vez ¿Cuánto tiempo hubiera tomado hacer esto en Excel? Cruzar los datos Sería complicadísimo en Excel Y SPS O a mano A mano igual sería una tarea colosal Si tienen 20, 10, 20 datos No pasa nada Si tienen 100 datos Si tienen 1000 datos Si tienen 2000 millones de datos Que soporta esto Excel se los Bueno SPS se los haría en unos 5 minutos Aquí tenemos 92 datos Entonces Segundos los Excel Excel SPSS Pero aún no tienen 20 datos A lo mejor Son comunicaciones Porque hace El curso Si Aquí como es Estadística descriptiva Es muy útil Porque solo estás describiendo Lo que está pasando No se va a usar Para hacer inferencias No vas a decir Bueno Si tantas mujeres Fueron Hay que ver si Hay que hacer Publicidad O joyetos Donde venga algo Que le guste a las mujeres Mayores de edad Aquí únicamente Es describir Qué pasó Tenemos estos datos Los analizamos Y encontramos Que 4 mujeres 3 mujeres De más de 50 Con probables para la ópera Y ya No hay una inferencia No hay una prueba Simplemente estás describiendo Es por eso que es Estadística Descriptiva Simplemente Describes los datos Que tienes Y es la más sencilla Sí Ese fue el que dejé fuera No No Aquí Ah bueno De hecho tenemos Una arriba Aquí hay unas De porcentaje La quité Porque es mucho Más complicada Leerla todavía Sí Pero me refería Yo que si había La manera El número de casos Aquí viene Aquí es Cuántas mujeres ¿Cómo se leería esto? 5 mujeres ¿Cuántas mujeres Menores de 30 Tienen boleto Para ver Básquetbol Dentro de Esta frecuencia Que sería Porque el total Del Del Sexo Son 18 Y el total De acá son 31 No No es cierto Está acá arriba Es 13 Ok Entonces Este 5 A ver Ok Este 5 Es cuántas mujeres Menores de 30 Compraron boletos De básquetbol El 50% Es del total De la edad Es muchísimo Más complicado Leer esto Pero vaya Ahí está la información Ya viene la parte De cruzarlo Por eso muchas veces Que nos dan datos Oye Yo con mis datos Nos mandan esto Y dicen Oye ¿Qué significa? Dices Bueno Explícame ¿Qué son tus variables? ¿Qué me diste? ¿Qué preguntaste? Ya que tienes esto Bueno ¿Ahora qué quieres saber? Y también la otra No por tener más datos Quiere decir que vas a tener mejor información Igual no te sirven a estos datos O tal vez sí Tal vez lo que quieres saber es Tu siguiente tiraje de folletos Para promocionar la ópera Lo vas a destinar Más es a las mujeres O más es a los hombres ¿Alguna duda de esto? A lo mejor 5 mujeres Y 5 hombres ¿Es la 10? Sí Este es de este De la edad Dentro de la edad Sí Y aquí es dentro Es el 30% De las mujeres Es por eso que Están tablas cruzadas O unos son verticales O unos son horizontales Pero les digo No traten de aprendérselo Cuando lo vean En sus ejemplos Van a ver que Con cada uno Tienen que volver a hacer Ok Ahorita vamos a hacer ejercicios No se preocupen Ahorita les quiero cubrir Los otros cuatro temas Para tenerlos grabados Ok Ahora vamos a ver otro Que se llama frecuencias Recuerden Ahorita el objetivo Es sacar estos cuatro temas Que queden grabados Tenerlos en Youtube Y ahorita hacemos ejercicios Y dudas Siguientes son frecuencias En frecuencias Es el 5 5-1 Gracias Aquí hay dos Aquí tenemos Dos archivos Uno es Nasdaq Labels Ese no lo vamos a ocupar Ahorita Vamos a ocupar Soy que dice Nasdaq Si es ejercicios 5 5-1 Aquí dice Nasdaq No Nasdaq Labels Es rara Ok Vamos a dar Otra prueba También de estadística Descriptiva Esta se llama Frecuencias ¿Dónde la encontramos? Analizar Estadísticos descriptivos Y frecuencias Analizar Estadísticos descriptivos Y frecuencias En este caso Lo que vamos a usar Para el ejemplo Es la de Market Capital Es la de Market Capital Aquí para frecuencias Nos da dos opciones principales Una es estadísticos Y la otra es gráficos Perdónenme porque es importante Estadísticos Estadísticos ¿Qué nos gustaría saber de los estadísticos? ¿Qué opciones nos dan? Cuartiles La media La media La mediana La moda La suma La dispersión Rangos Mínimos Máximos Distribución Cortosis Si quieren pueden ponerle Todo ¿Por qué? Porque ese PSS Lo va a hacer Todo de un jalón Si quieren pueden poner la valencia Después Pueden hacer uno O pueden ser dos valores Al mismo tiempo Después Gráficos ¿Qué gráficos quieren? Tenemos ninguno Gráficos de barras Gráficos circulares E histogramas Muchas veces los histogramas Son los más útiles Porque nos van a mostrar Este dato Que se llama Mostrar la curva normal En el histograma Ahorita vamos a ver ¿Qué es? No se preocupen Los voy con cara de Watt Ahorita van a ver ¿Qué es? Ahorita lo que quiero que vean Es que rápido se hace Todo esto En SPSS Le damos continuar Le damos Aceptar Y Nos manda Un montón de datos Esas son las frecuencias Y los histogramas Ok Muchas veces Este no nos sirve Mostra tabla de frecuencias Por lo general siempre se quita Porque es la tabla normal que salió Le vamos a dar Aceptar Y nos muestra Y nos muestra los estadísticos Y los histogramas De dos variables Al mismo tiempo ¿Qué pasa si hemos puesto Tres variables? Simplemente la agrega Es decir Esta No lo No las mezcla No las hace nada Simplemente nos sirve Para Analizar tres variables Al mismo tiempo Exacto Más que la gráfica En la tabla Ok Esto es lo que SPS Se nos arroja Ok Y ahora ¿Qué significa esto? Nos vienen los estadísticos Nos dice para empezar ¿Cuántos valores tenemos? Que es N Que es el universo La muestra que tenemos Market Cap Tenemos Dos mil ochocientos Dos mil ochocientos dieciséis Y cuatro están perdidos ¿Por qué creen que están perdidos Esos cuatro? Porque estaban en cero Después Última venta Tenemos dos mil ochocientos diecisiete Válidos Y tres perdidos ¿Por qué son perdidos? Porque estaban en cero Y del año que se creó Tenemos mil trescientos cuarenta y cuatro Válidos Y perdidos Mil cuatrocientos setenta y seis ¿Por qué están perdidos? Porque estaban en cero Simplemente Si nos vamos A los datos Y lo ordenamos Van a ver que tenemos Tres datos perdidos Ok Hasta aquí hay un nodo De por qué salen perdidos Los datos Simplemente es porque Estén en valor cero Después La media ¿Qué es la media? El promedio Así es sencillo La media es el promedio Entonces el promedio El valor de mercado Es este número La última venta Y el año En que se creó la empresa Error estándar Este ya es un tema Muy avanzado de estadística Esto No creo que nunca vean El error estándar Después La mediana ¿Qué es la mediana? El punto Intermedio entre El más alto Y el más alto Exactamente Es decir Agarras el valor más bajo Y el más alto Y exactamente A la mitad Vemos que La media Y la mediana Están muy separados ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando la media Y la mediana Están separadas Que hay algo raro Que tenemos que analizar Un poco más Y ver qué pasó Tal vez ver gráficas Tal vez ver gráficas De bigotes Pero vaya A simple vista Dice Aquí hay algo raro Que tienes que checar Después La moda ¿Qué es? Es el dato Que más se repite Desviación estándar ¿Qué es la desviación estándar? La dispersión ¿Qué tan dispersa ¿Qué tan dispersa Son los valores De una gráfica? Ahorita vamos a ver ¿Qué significa eso? La varianza ¿Qué es la varianza? Tenemos matemáticos Es el cuadrado De la anterior Es una dispersión estándar Al cuadrado ¿Por qué creen que está Al cuadrado? Para hacerlas positivas Para que en ningún caso Quede negativo Después La simetría Aquí hay tablas Que nos dicen la simetría La simetría es ¿Qué tan asimétrica Es una Una curva? ¿Qué significará eso La simétrica? ¿Es que la curva normal Lleva En el centro En donde se consulta La mayor De verdad ¿Qué es el centro De los datos? Ahí se siguen los datos Luego se van hacia la derecha O hacia la izquierda Después La curtosis ¿Qué es la curtosis? La curtosis es ¿Qué tan picuda O qué tan aplanada Es la gráfica normal? Que ahorita vamos a ver En la tabla Por eso les digo Que es importante Hacer los histogramas El error también Nunca creo que lo vean El rango ¿Qué es el rango? La distancia ¿Sí? La distancia que hay Entre el Dato mayor Menos el dato menor Máximos y mínimos Aquí vemos el mínimo El máximo La suma Aquí nos viene la suma Ven que en Excel Es muy fácil Hacer sumas Aquí de repente Dice Oye ¿Cómo hago para sumar Este Todos los Este El market capital ¿Qué harían Solo quieren la suma? ¿Cómo sumarían Todos los datos Del mercado Del valor Del mercado Analizar Estadísticos descriptivos Frecuencias Quitamos estos Quitamos estos Estadísticos Quitamos todo Dejamos Dejamos nada más La suma Gráficos No queremos Ningún gráfico Le vamos a aceptar Y nos da La suma Del mercado capital Nos da expresado En términos De notación científica Porque es un dato enorme Tiene 12 ceros Entonces por eso Que lo Lo ponen Este Ok Volvamos Nos da la suma Y después nos da Los percentiles Que en este caso Como son Bueno van a ser Cuatro ¿Qué son? Son cuartiles ¿Qué son los percentiles? ¿Qué son los percentiles? La ubicación Exactamente Quiere decir que Desde el valor menor Hasta este Que es 56 millones 449 mil Dólares Ahí se encuentra El 25% De los individuos Después Entre este valor Y el que sigue Está el siguiente 25% Entre este Y el que sigue Está el siguiente 25% Y de 79 700 70 millones Hasta el último valor Está el último 25% Estos son los Cuartiles En porcentajes Ok Ahora ¿Cómo vemos Esto en el histograma? Esto es El valor de mercado Esta es la Curva normal Es lo que nos dice Una curva Bueno la curtosis ¿Qué tan Picuda es? En términos normales No lo van a ocupar Para nada Pero vaya Hay ciertos Largos parámetros Si es Lepticúrbica No con los tres valores Pero vaya Es lo que significa Después La última venta Lo mismo Y El año En que fue creado Ok Estos son datos La pregunta es ¿Para qué los usarían? ¿Para qué les serviría? Acuérdense No por tener Todos los datos Quiere decir Que su estudio Va a ser mejor Si alguien les pide La suma Para que no Calcular la varianza La curtosis Este La simetría ¿Serviría de algo? No Acuérdense Depende Que es lo que quieren calcular Estos temas Ya son temas Avanzados De estadística Por lo general ¿Qué se ocupa En la vida diaria? Media Mediana La moda El promedio Que es la media La desviación estándar Muchas veces Lo importante Es que SPS Se lo hace Inmediatamente En tres clics La curva Es la distribución Normal Es lo que se esperaría De los datos En algunos casos Tiene sentido En otros casos No tiene sentido Ok ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo no? Todas Hasta yo tengo dudas Ahorita de lo de la curtosis Ahorita lo investigamos No se preocupe Ok Hasta ahorita que lo hagan Van a tener las dudas Exactamente Siguiente Ya nos faltan dos Que son Descriptivas Es el mismo archivo El de Nasdaq Que es el 5 5.2 ¿Listos? Ok Analizar De nuevo estamos En estadística descriptiva Nos vamos a Estadísticos descriptivos Y ahora que vamos a ver Descriptivos Aquí en descriptivos Ya no tenemos La opción a gráficas Y también Si ven Las variables Son menores ¿Por qué creen Que son menores? Bueno Son menos variables Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 Y el otro teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La razón es que En los descriptivos Únicamente se pueden hacer Análisis descriptivos Descriptivos Con variables Con variables Numéricas Todo lo que sea de cadena Simplemente queda afuera Entonces vamos a agarrar una variable ¿Cuál les gusta? Market capital Vamos a agarrar las dos Última venta Y mercado de capital Opciones Otra nos pregunta ¿Qué quieres? ¿Quieres la media? Sí La ponemos ¿Queremos la suma? También la queremos ¿Qué medidas de dispersión queremos? Desviación estándar Varianza Rangos Rangos El error no va a utilizar Distribuciones Aquí también podemos decirle Que nos dé La cortosis Y la simetría ¿Por qué la pedirá En descriptivos Y en los estadísticos? ¿Serán diferentes? Para los estudios La realidad es que Tanto en la estadística Descriptiva Cuando son Bueno, descriptiva Y en la analítica La cortosis Y la simetría Se utilizan Entonces Para no tener que ir A la otra Y decirle Ahora en esta Quiero que me escurtó De asimetría Se los ponen en las dos Les va a dar Exactamente el mismo resultado Porque la simetría De una Es exactamente Lo mismo de la otra No importa Desde donde la hagan Orden de visualización Lo quieren Medida alfabético Medidas ascendentes O medidas descendentes Vamos a decirle Ascendentes Le damos continuar Aquí no tenemos Más opciones Más que estilo Un muestreo Y Esto es importante Nos dice Guardar valores Estandarizados Como variables Vamos a decir que sí A ver que hace Le damos en Aceptar Ahora es mucho Más pequeña La No es gráfica Sino la La tabla Que nos da Ok Ahorita la voy a transponer Porque por la computadora No se ve toda la longitud No es para que De manera vertical Es lo único que se hizo Ahorita Entonces ya se puede ver Entonces De nuevo Tenemos estadísticos ¿Cuántos valores Tenemos de última venta? 2.217 ¿Cuántos de capitalización De mercado? 2.818 Este 16 ¿Qué rango tenemos? Acuérdense Entonces el rango Es la diferencia Entre el máximo Menos el mínimo Aquí están los mínimos Aquí están los máximos Las sumas Las medias La desversión estándar La varianza La simetría Y la cortosis ¿Alguien entiende Algo de esto? No 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 se entiende La verdad ¿Por qué? Porque no conocemos Los datos La ventaja Es que aquí le dimos Que nos crea variables Al final Nos creó Dos variables A ello Le llama Z Que es una variable Estandarizada Z de última venta Y Z de la capitalización Del mercado Por lo general Esto tiene que estar Entre menos uno Y uno Eso quiere decir Que son datos normales Todo lo que salga Del uno Son datos Atípicos ¿Por qué? Porque tienen más De una desviación estándar Vamos a ver Cómo funciona eso Si los ordenamos De manera Descendente Vamos a ver Que aquí hay un dato enorme Este se sale Este dato Lo que quiere decir Es que Este valor está A 32 Desviaciones Estándar De la media Es lo que significa Es decir Hay un dato Que está lejísimos Vamos a ver Si es cierto Si hacemos Un gráfico ¿Qué gráfico Nos permite ver Que hay valores Atípicos? Los bigotes Los bigotes Vamos a ponerle Nombres Bueno Ahorita estamos Viendo con Market Capital Y queremos Que nos diga El nombre De ese Que está Lejos Y Nombre Si ven Nos marca Que Apple Se encuentra A 32 Desviaciones Estándar De la media Vamos a ver Si es cierto Vemos que Este valor Que es el más grande ¿Quién será? Apple Para estos señores Sirve la desviación Estándar Para esto sirve Bueno La media Y este tipo De datos descriptivos Muchas veces En la práctica Diaria Si dicen A su jefe Ah ¿Qué crees? Estos alumnos Están a Dos desviaciones Estándar ¿Qué le va a decir A su jefe? Sirve ¿Eso qué? ¿Eso de qué me sirve A mí? ¿Por qué? Porque esos son Datos No interpretados La interpretación ¿Qué sería? Tenemos una empresa Que su capitalización De mercado Sobrepasa A todas Las demás Por muchísimo dinero La más cercana Apple Es una que está A 21 desviaciones Estándar Que en este caso ¿Quién sería? Microsoft Vamos a ver Si es cierto Microsoft Esto es Para la capitalización De mercado Es decir ¿Cuánto vale una empresa? Ahora vamos a hacerlo Para El último valor De venta De venta De sus acciones Tenemos Otra empresa Que está A 32 Desviaciones Estándar De la media Pero si ven No es Apple Apple Únicamente está Está a 9 Y es Estándar De la media Con el valor De sus acciones Vamos a ver ¿Quién es? Gráficos Generador de gráficos Ahora la variable No es Market Capital Es Última Venta Le damos Le damos Aceptar Y nos muestra Que hay Una empresa Que se llama Huntington Bank Shares Incorporated Su valor de acción Llega casi A los 1200 dólares Por cada acción Vamos a ver Si esa corresponde Con la que está acá Aquí está Para eso sirve La desviación Estándar ¿La desviación Estándar Es positiva Sin ti? Ustedes díganme Vamos a ver Los datos No puede ser Notificada Puede ser Positiva Y efectiva No solo Pensamos Que la normalidad Estará más De la desviación Estándar La desviación Estándar Como nos indica Hacia donde está Digamos Hacia donde está Movido Puede ser Negativo O positivo La que siempre Es positiva Es la varianza Les digo Esos son temas Muy avanzados De estadística Pero SPS se los da Y aquí es como Ustedes lo pueden ver Tal vez nunca lo ocupen Tal vez si lo ocupen Tal vez un día Se los pidan Pero les digo El resultado de su jefe Que le da a su jefe O su informe No va a decir Está a tantas versiones Estándar ¿Por qué? Porque a menos que hablaran Con puros estadísticos O puros matemáticos Nadie les entendería En el caso de una Dice Cuando se establecen Por decir Las cuotas Variables Entonces Cuando tuviste ya Este La expresión De esta gran Si es importante Si es importante Estable Interpretarla ¿No? Si Si Ahí sí es una La expresión estadística Bastante más Riguroso Y más Isdo doctorado Ahí tienen que llevar Todo el proceso Estadístico Este Vaya Con todo esto Ahí sí te van a pedir Cortosis Este Varianzas De lesiones O por lo menos deberían pedir Para un estudio de doctorado Para probar la hipótesis Hay dos pruebas Que también las hace SPSS Con eso empezamos La siguiente clase Se llaman TED Student Y Chi cuadrada Bueno No me adelanto Pero es con lo que Empezamos la siguiente clase Porque eso ya son Estadísticas inferenciales ¿Qué tipo de hipótesis? ¿Para una u otra De la misma? ¿Qué tipo de hipótesis? ¿Determinado Todo el hipótesis Para TED Student O estudiamos TED Student Para ir Entendiendo Un poco más Sí ¿Alguien ha escuchado De TED Student O Chi cuadrada? Sí Ok Este Quien no Sería bueno Que lo vieran Para la siguiente clase O sea que hay una repasada A la teoría de eso Para que lo entendieran Si no aquí Es realmente Es muy sencillo Bueno Es muy sencillo verlo La aplicación Es complicada Porque aquí en SPSS Ustedes le dicen Bueno Estoy esperando Que mi hipótesis De 50% Entonces Con SPSS Van a ver Si la hipótesis Les da unos 50% El cómo llegan A ese 50% De su hipótesis Eso ya es complicado Y eso no lo hace SPSS Eso digamos Es parte De el De la metodología De investigación Pero vaya Si se ve Bueno que hay una checada TED Student Y Chi cuadrada Ok Vamos a ver la última Antes ya de ver los ejercicios Esto es lo último De Estadística descriptiva Sigamos utilizando el mismo El de NASDAQ Que es el 553 Y el último valor Se saca en Opción analizar Estadística descriptiva Y explorar Analizar Estadística descriptiva Y explorar Y explorar Aquí darle Ok Para explorar Aquí les suena Explorar Aquí les suena Explorar Explorar una variable Analizar Checar Ya que la abren Nos dan otra vez aquí Opciones de estadísticos Y gráficos Aquí nos piden Una variable Por lo menos Una variable Que nos marque La lista de variables Dependientes Y la de factores Perdón Las quiero que la vean Estadísticos Le podemos dar Los descriptivos En un intervalo De confianza En el 95% Este es el más común Hay otros Que son Estimadores Valores atípicos Percentiles Vamos a dejar Solo descriptivos Ahorita Y gráficos Vamos a ir Listo Grama de una vez Y listo Falta uno Este tardó Un poquito más Tardó como Tres segundos En hacer el calque Esto no tiene que salir Tiene que excluir La lista Analizar Estadísticos Explorar Opciones Falta excluir Una lista No estaba la lista ¿Aquí? No Pense que hubo un error De este Escribir los casos Según pareja Aquí mismo Ok Ya encontramos el error El error estaba La hora de Seleccionar las variables ¿Por qué? Porque las dos Son dependientes Es una cosa Que Ok Aquí lo mismo Quiero que lo vean Esta ya es La parte avanzada De estadística Descriptiva SPS se la hace La interpretación Es todavía Más compleja Pero ya la hace Aquí lo que hay que estudiar Es Qué significa Cada uno de estos Por ejemplo ¿Qué nos arroja esto? Nos dice Para empezar De última venta Cuántos datos son válidos Y cuántos casos son perdidos Llegamos ¿Por qué son perdidos? Porque tienen un valor De cero Es decir Eso los deja Fuera de la Consideración Nos arroja Los descriptivos Que si bien Si ven Se parecen mucho A las dos opciones Nos lo voy a dar Exactamente lo mismo Varianza Mediana Mínimos Máximos Rangos Asimetrías Y curtosis También el error estándar Y son los mismos datos ¿Qué es la media? El promedio ¿Cuál es el límite? Aquí ya manejamos Los intervalos De confianza Es que esto hay que ver Con nosotros Esto va a la siguiente clase Porque aquí desprende Lo de chi cuadrada Y todo esto Lo de las varianzas Ok Esto ya Olviden Esto último Que les dijimos Vamos a llegar A esta parte Nada más Si porque esa parte Ya de los porcentajes De variante ¿Cómo le llaman? No, no Los Los intervalos de confianza Esos son para las pruebas Ya de Chi cuadrada T de student Y como Ver si un valor Corresponde A lo que estamos esperando Ok Hasta aquí Ahora si vamos a ver Los tres temas Que vimos ahorita ¿Se acuerdan cuáles eran? Vimos frecuencias Respuestas múltiples Frecuencias Descriptivas Y hasta ahí Explorar ya no Ahí está Con explorar empezamos La siguiente clase Ok Entonces tenemos Respuesta múltiple Frecuencia Y Descriptivas ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran? Seguros Primero vamos a ver La de los tickets Que son las respuestas Múltiples El archivo está en 4 4.4 Y se llama tickets ¿Cuáles eran los pasos Para las respuestas Múltiples? Analizar Bueno en primer paso Tenemos que tener Variables que sean Dicatómicas Es decir Variables que sean De sí O de no Después ¿Cuál es el siguiente paso? Analizar Respuestas múltiples Definir conjuntos De variables Ok Ahora sí Váyanlo haciendo ustedes ¿Seguros que quieren hacer En su casa? Sí ¿Seguros? ¿Viendo el video? Ah bueno Sí Viendo el video Es la idea Que tengan todos los videos ¿Van a traer dudas La siguiente clase? Sí Aquí lo importante de esto Es que vean Cómo SPSS Ve toda la parte Descriptiva De manera muy sencilla Algo que a mano O en Excel Tomaría muchísimo tiempo O a veces sería Hasta imposible Por la cantidad de datos SPSS Lo hace con Dos o tres clics Ahorita parece difícil Porque lo acaban de ver Ya que lo tengan los videos Y lo hagan unas Tres, cuatro veces Van a ver lo sencillo Que se vuelve todo esto Acuérdense Necesitamos que Lo usen con sus datos Empiecen ya practicar Con sus datos Y vamos a hacer parte De estadística descriptiva Ya pueden hacer gráficas Ya pueden sacar frecuencias Y ya se están Los videos aparte Vean los videos De nada sirve Hacer los videos Si no ven los videos Por acuérdense Podemos ver Cuanta gente Los está viendo Ahí mismo En el video Pueden escribir También alguna pregunta También si quieren Y contestamos Y todo el mundo Ve las preguntas Y ven las respuestas ¿Cuánta gente Los ha visto? Ocho visitas Cinco visitas Tres visitas Cuatro visitas Dos 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 Cinco Siete Dos Somos Cuarenta y dos Muy poquitas Ok ¿Alguna duda Hasta aquí? Acuérdense Esto solo se aprende Practicando 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 Nadie dudas ¿Nada? De lo pasado Que hemos visto De las gráficas Cómo unir variables Cómo tomar fotografías Ya todos vieron Qué tipo de pantalla Tienen Parece que pueden tocar O no la pueden tocar A ver si es mate O capillosa Pues bueno señores Entonces Nos vemos En la siguiente clase Vean los videos Traigan dudas Ya es la última Ya es la última La siguiente La siguiente La siguiente La última clase La siguiente La siguiente Bueno ¿Sí? Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Igualmente, maestra.